El gobierno municipal de Saltillo a través de los Institutos de Juventud y Cultura emprendió el programa Tatuajes en el Muro, que durante poco más de un mes reunió a jóvenes interesados en la literatura con la finalidad de pulir sus textos para después plasmarlos en espacios públicos. El objetivo de este taller es hacer un diálogo de la poesía con la calle, buscando que sea más invasiva, buscando que la gente lea más de un tuit y más de una frase. Los poemas que se escribieron durante cinco fines de semana en el taller, que en la ciudad hay una oportunidad visual importante para que esta técnica de arte urbano se pueda imprimir en los muros de la ciudad. Roberto Rojas, director del Instituto Municipal de la Juventud en Saltillo, dio a conocer algunos puntos que serán intervenidos. Muy interesados, los jóvenes estuvieron asistiendo a sus actividades, han estado mejorando por lo que nos comenta la poeta Claudia Luna y pues muy entusiasmados de poder plasmar sus poesías en los buros, en las bardas municipales. Uno de los puntos que está dando ahorita el alcalde en primera instancia, estamos abiertos a que si hay mucha más poesía van a abrir más muros, es el Centro Comunitario Tierra y Libertad, Centro Comunitario Espinoza Mireles, Centro Comunitario Colonia Oceanía y en el Parque R. González, ahí hemos ubicado Bardas Vistosas, donde transita mucho carro, mucha gente. La primera etapa de este proyecto ha concluido, en próximos días se darán a conocer los textos seleccionados. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obregón.